Con su traje Un apellido que está respaldado Por miles y miles de millones Y por los servicios de un buen abogado La palabra, señor, cuando le nombra siempre suena adelante Lo mismo que un marqués Con diplomacia deben de interrogarles Se puede permitir desafiar incluso al mismo jurado Un trato bastante digno para el acusado No vaya a quejarse Que no es ningún engancheado El caballero es un señor traficante